Muy buenas a todos damas y caballeros y bienvenidos a la parte número 47 de Final Fantasy X HDR Master ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, como saben, pues en el capítulo anterior hicimos ya otra parte extra que fue todo lo referente al Blitz Conseguimos todos los turbos de Waka y el emblema de Mercurio, ¿vale? Para poder dar por terminado el minihuevo, ¿vale? Ya saben, ahora pues estamos aquí en la llanura de la calma, en la salida Y bueno, pues con todo terminado, ya saben, la cueva del horador robado, la zona de captura, todo lo que es Macalania, los rayos, el minihuevo de los rayos, ¿vale? Todo lo que hemos hecho de aquí para atrás Pues ya, ahora por fin chicos, vamos a continuar con la historia Voy a enseñaros los turbos de Waka A ver, voy a enseñaros los turbos de Waka, los cuatro turbos ¿Vale? Y ahora pues voy a enseñaros también el objeto clave Que está aquí, el emblema de Mercurio Dijo esto chicos, pues ahora vamos a dirigirnos ya de forma definitiva hacia el monte Kakase A continuar con la historia Vamos a ser precavidos, y verdaderamente ahora tiro por qué Vamos a preparar una buena armadura para Kimari Mmm, vale Y por ejemplo Esta por ejemplo Vamos a ir ¿Vale? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo decir adiós a los lugares que nunca vería de nuevo? ¿Puedo decir adiós? ¿Puedo decir adiós? ¿Puedo decir adiós? El guardia de aquí ¿Puedo decir adiós? ¿Puedo decir adiós? ¿Puedo decir adiós? El enemigo de Yevon es el enemigo de Ranzo. ¡Suscríbete, traidores! ¡Suscríbete a Yevon! ¡Suscríbete al templo no más! ¡Suscríbete a esas palabras! ¡Suscríbete! ¡Yvon ha borrado las enseñanzas y nos mató a todos! ¡No hay nada que un montón de truques de bajos, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No tenemos desgracia! ¡Glasbemers! ¡Un suminor y sus guardianes! ¡Lord Kelcaronso, si lo puedo! ¿No también has turnedado su espalda en Bavelle? Pero aún así, guardas a Gagazet como un Ranzo, no un maestro. ¡Yuna es mucho lo mismo! ¡Elder Kelc! ¡Lad B-Ran, ran them asunder! ¡No escape! ¡No one! ¡No! ¡No nos vamos a huir! ¡Nos vamos a luchar y seguir! ¡No nos vamos a seguir! ¡No te has sido callado un traidor! ¡Ahora aún no te habría luchado en la muerte! ¡Lost a la templa, asustado por la gente, pero continúas tu pérdida! ¡Suscríbete al templo! 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 Ending pain... Esto puedo hacer. Incluso sacrificando a ti mismo. Ronsau, dejarlos pasar. Summoner Yuna, tu voluntad es más fuerte que la ropa. La ropa, que incluso el más poderoso Ronsau no esperaba a despedir. Yuna, nos abrimos a tu voluntad. Ahora, ¡vá! Las alturas sagradas de Gagazette te invitan. Te agradecemos. Ahora es un poco más. ¿Te piensas de algo todavía? Yo... Hay tan poco tiempo... No lo sé. No lo sé. ¡Sí! ¡Mira! ¡Vamos esto! Ok, ok. A ver, ¿Lulu? Yuna ha crecido más fuerte. ¿Más fuerte, eh? Yo diría que es más como que está dirigida. ¿No piensas? Es por eso que está fuerte. Siempre está presionando adelante. Cuando las personas malas están dirigidas, no pueden ir tan lejos antes de romper. Siempre sigue adelante porque es fuerte. Buena expresión, Lulu. Es como pensaba. ¿Qué es? Yevon está en turmoire. Micah intenta mantenerlo todo, pero se rompe alrededor de él. Mira, no podía preocupar menos lo que sucede a Yevon. Porque no eres de este mundo. Para los que realmente creen en los enseñanzas. Un momento de mucho dolor está llegando. Bueno, vamos a ver. ¿Y tú, Kimari? Vyran y Yenke ya están. Me cuento lo que están haciendo. Eh, probablemente no es nada. Vyran es héroe de Ranzo. Yenke es un guerrero poderoso. ¡Muy bien! Espero que no tenemos que lucharlos. Kimari debe luchar. Kimari debe ganar. Y tú me tienes que decir algo. No sé, es que por eso se fue. Bueno, vamos a seguir, chicos. Porque ahora viene... Un combate no muy difícil, la verdad. ¿Qué? ¿Tienes que nos molestó mucho? El summoner puede pasar. Los guardianes puede pasar. Kimari no va a pasar. Kimari, maldito, hermanos Ranzo. Kimari, olvide su nacimiento. No te olvides. Losite tu población. Los guardianes, los problemas. Los granos, los granos. Los granos, los granos. Los granos. Los granos, la que llene, los pequeños. Si te vas a bajar... Entonces, tengo que demostrar mi fuerza. ¿Crees que vas a ganar? No olvides quien tomó su horda. Nunca olvides. Kimari nunca ganó, hermano Miran. Nunca ganó. Esta vez, ganaré. ¡Vamos ganar! ¿Por qué, tú... ¿Esto es algo de ronso? ¿Esto es algo de ronso? Kimari, el problema. ¡Viran, te acuerdas! ¡Hordless! ¡Hordless! Bueno, a ver chicos, de este combate se pueden sacar, bueno, en primer lugar, todos los turbos de los enemigos que podemos encontrar en la historia, exceptuando el último. ¿Vale? Hay un último turbo de Kimari que no podremos sacar. Vamos a empezar el combate. ¿Vale? Ahora lo verán, los dos turbos, porque aquí sacaremos esos dos turbos. Vamos a empezar con prisa. Y de ellos, con el comando robar, se pueden sacar esferas llave de nivel 3. Os diré de paso que hay 21 bloqueos en todo el tablero, ¿vale? ¿Vale? Vamos a ir primero por el pequeñín este, de aquí. A ver, ¿te puedo robar algo? Vale, ahora voy a cambiar de robo. No. No hemos podido robar nada. ¡Vale, ahora voy a cambiar de robo. A ver, chiquitín. A ver... Nada. Y esa tampoco. Nada. Nosotros deberíamos saber su lugar. Alma de dragón. Así es, enemigo. Vamos, Kimari. Viento blanco. Vamos a ver, os diré también que... Estos dos enemigos son débiles a condena, ¿vale? Al turbo de Kimari condena, ¿vale? Esto repercute en que si queréis acabar muy rápido el combate, pues pueden hacerlo sin problema ninguno, ¿vale? Le lanzan condena a los dos. Y problema solucionado. A ver, ¿qué más? Vale, seguimos robando. No creo que lleguemos verdaderamente a conseguir los 21 bloqueos de nivel 1, ¿vale? A ver, grandullón, ahora voy a por ti un poquito. Cuando estén juntos, yo siempre preferiré robarles. Nada. Porque se cubren entre ellos, ¿vale? Nada. Maldita sea, Kimari, roba algo. No, nada. Vamos a recuperarnos un poquito. No... No, no. No, no. No. No, no. No. ¡Eh! ¡Eh! ¡Esta es la fuerza de Kimmari! ¡Suscríbete y dale a suscríbete! Nada. Hay que tener cuidado, ¿vale? Os lo digo para que lo tengan en cuenta. Si por ejemplo eliminamos al pequeñín de la izquierda ahora mismo, en primer lugar, el otro sellará locura sobre sí mismo. Y si eliminamos al granduvión, primero el otro se lanzará prisa. ¿Vale? Tened ese detalle en cuenta. ¿Qué dice en la mar? Roba a Kimari. Nada. Vamos a utilizar de nuevo el viento blanco. Nada. No, no, no. Alright. Vamos a lanzarnos otra a la... A ver, me estoy cansando de tanto fallo aquí, Mari. Vamos. 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 Ahora. ¡Aquí está! Gracias por ver el video. ¡Sepárense! ¡Vamos! 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 Pero yo creo que nadie hará una estatua para un traidor como yo. Entonces Ronso hará... ...con gran horda en la cabeza. Eso sería maravilloso. Quisiera ver a Yuna también, pero quería verla. Con a Yuna por mi lado. ¡Suscríbete a Yuna! ¿Qué es esta vez? ¡Suscríbete a Yuna! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...Y con los gustos de cuentas pues al fin cumplido. Espero haberos servido de ayuda chicos. Un saludo para todos. Gracias por seguirme. Like, suscribiros, comentad chicos. Y hasta la próxima.